Música Quiero presentarles una empresa familiar de aquí de la ciudad de Mar del Plata Rubio e Hijos, carpintería de aluminio y estuvimos visitándolos en su taller ahí estuvimos hablando con Juan y con Michael Música Acá estamos en la central donde se hace toda la producción el otro día estábamos viendo lo que es el otro local que es un showroom bueno, todo se destina acá toda la fabricación, todo se hace acá bien, perfecto, bueno, los que estamos viendo, estamos viendo de todo bueno, vamos a contar, vamos a contar de qué se trata este taller de qué manera trabajan, por qué es una empresa familiar porque bueno, hay hijo, nieto, mujer, hay todo sí, sí, acá estamos todos, todos familiares, gracias a Dios bueno, tenemos a míos hijos, tenemos a mi nuera, mi nieta y a mi señora que está cubriendo en el otro local cubriendo la otra parte sí, gracias a Dios tenemos esos y un par de chicos ayudando perfecto, bueno, cuando hablás de la otra parte ¿de qué otra sucursal estamos hablando exactamente? ¿dónde se ubica? sí, estamos en Jorge Neubel y al 3900 que cubre la otra punta de Mar del Plata entonces ahí abarcamos un poquito todo las necesidades, ¿no? por supuesto y esta manera, este nuevo momento que estamos viviendo a nivel mundial ¿cómo ustedes están trabajando? el tema de los pedidos, el tema de las demandas ¿trabajan por turno? no, no, realmente estamos trabajando muy bien bueno, sí, nos vamos turnando un poquito las cosas y como es, no, no, no tenemos ningún inconveniente con eso estamos trabajando bien, gracias a Dios bueno, presentame, ¿a quién tenés al lado? bueno, al lado tengo a mi hijo principalmente es el más responsable en el taller y es el que organiza todo así que bueno, él es el más responsable de todo Michael, bueno, bienvenido a Semanario bueno, como hablaba tu papá, responsable ¿de qué estamos hablando? responsable de poder llevar las medidas de todas las carpinterías de que se vayan las obras que se tomen las medidas correctamente después también de darle una buena atención al público como ya las chicas que están ahí como nosotros también cuando vamos se va a colocar de tratar de mejorar los precios lo mejor posible las calidades poder hacer lo mejor posible para que el cliente se vaya conforme más que nada totalmente como ya te dijo mi papá tenemos el otro showroom que se está armando cada vez un poquito más pero bueno, tampoco se va haciendo perfecto atrás tuyo, bueno, veo distintos materiales ¿querés conectarnos? tenemos vidrería la parte de vidrería que tenemos los vidrios todo y después tenemos toda la carpintería de aluminio que se está armando acá como de esta línea Modena tenemos también la A30 tenemos frente integral piel de vidrio todo se va llevando a su paso pero después tenemos el chico que está armando los de VIH atrás tenemos varias cositas todo se va sumando pero el tema es darle siempre la posibilidad al cliente que elija lo que él quiere y que se vaya conforme perfecto bueno, importante el asesoramiento Juan, importantísimo cuando el cliente viene que capaz tiene una idea y ustedes los van asesorando si, los vamos asesorando si vemos que lo podemos mejorar en las ideas que tiene o que ha traído es lo esencial nuestro de tratar de que se vaya conforme entonces le mostramos las diferentes oportunidades que tiene para realizar su trabajo que es lo que queremos nosotros que vayan todos conformes de acá perfecto bueno, ¿dónde la gente viene a buscar asesoramiento a buscar lo que necesita? bueno, normalmente esta es la central la gente puede ir al showroom que normalmente allá se le muestra también todas las carpinterías todas las opciones y de allá ya se deriva todo acá para hacer la fabricación perfecto cuando quedan conforme con lo que se le vendió se dedica todo acá perfecto o sea, bueno formas de venir justamente acá directamente o llamar por teléfono o llamar por teléfono sí, casualmente está llamando un cliente al aire pero bueno no lo vamos a atender ahora perfecto pero bueno sí, es así perfecto ¿y tienen trabajos así hechos por Facebook por Instagram donde la gente pueda ver? sí, nos pueden consultar ver nuestra página en Facebook en Instagram también en Google si no pueden ver los trabajos tenemos desde techo hechos en vidrio laminado de seguridad todos estructurales ventanales obras completas frente integral perfecto todos los trabajos se pueden encontrar exactamente buenísimo bueno, muchísimas gracias por esta nota no, por favor gracias a ustedes haberse molestado hasta este lugar y bueno siempre estando al servicio de la gente J.R. Rubio e Hijos vidriería carpintería de aluminio aberturas de PVC automatización de portones J.R. Rubio e Hijos asesoramiento excelente calidad y muy buen precio buscanos en Facebook e Instagram como Rubio e Hijos de La Paulera 1820 y próximamente nuestro showroom Avenida Jorge Newbery 3940 comunicate con nosotros al 2235 168528